Tips de viaje para todos los argentinos que deciden viajar a Brasil de manera terrestre y en su vehículo. Los requisitos que no pueden faltar si no van a tener problemas en la frontera y van a quedarse ahí y volverse a su casa. Para todos los turistas que desean visitar Brasil, la documentación que necesitan es DNI, DNI para todos los turistas miembros del Mercosur. En el caso de los argentinos está la libreta del DNI y lo que deben considerar y tener en cuenta es la fecha de vencimiento que tiene toda documentación para poder ingresar al país que van a visitar, en este caso es Brasil. Recuerden, para los menores tenemos dos instancias. Por un lado, el DNI de los menores hasta los 8 años en Argentina se debe renovar, así que tengan en cuenta que el DNI tiene que estar renovado y actualizado de los hijos. Entonces, para todas las familias que viajen con niños es requisito, tal como le decíamos hace un rato, documento, ver la fecha de vencimiento que no esté vencido y que esté renovado, partida de nacimiento o libreta de familia. Y en el caso de que no viajen ambos padres con el niño necesitan la autorización del juez de paz o algún escribano público para poder salir del país. Un tip de viaje muy importante que te va a ser muy útil para hacer tu viaje un poquito más rápido cuando tengas que cruzar una frontera, ya sea por vía terrestre o por aéreo. Si llevas cámara de fotos, computadoras y todo lo que es electrónica, tablet, iPad, Real Trip te aconseja que como debes declarar estos aparatos, lo que te recomendamos es que entres, en el caso de que seas argentino, a la página de la AFIP para hacer un formulario. Lo completas, lo llenas con todos los datos y requisitos que te piden de los aparatos electrónicos, lo imprimís y cuando llegas a tu cruce de frontera lo presentas. Es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más ágil para que no tengas problemas cuando ingreses nuevamente a tu país. Recuerden, en la página de la AFIP www.afip.gov.ar Tip muy importante. Para hacer más rápido tu cruce frontalizo, lo que puedes llegar a hacer es imprimirte, ingresar a la página de migraciones e imprimirte tu tarjeta de migraciones previamente. Completas todos los datos que te solicitan en la tarjeta de migración, la imprimís y al momento de hacer el cruce en la frontera es mucho más rápido porque no tenés que completar tu tarjeta de migraciones. Así que tengan en cuenta que debes llevar DNI, como les dije anteriormente, todos los requisitos de migraciones, también para el titular del vehículo o quien maneja el vehículo, DNI y de todos los integrantes que viajen en el automóvil. Carnet de conducir, sí, del titular del que está manejando el vehículo. Recuerden que tienen que corroborar la fecha de vencimiento del carnet de conducir. No se vayan a olvidar de que esté vencido porque no van a poder cruzar. Tarjeta verde en caso del titular y el propietario del vehículo y en el caso de que el titular del vehículo no viaje, el conductor asignado va a tener que tener el permiso de manejo con la tarjeta azul sí o sí. También deben corroborar que la tarjeta azul tiene fecha de vencimiento, así que fíjense de que no esté vencida. Y después, muy importante, en la frontera te van a pedir la constancia del seguro del vehículo, una constancia de la póliza, ya sea lo pueden pedir por internet o el que llega todos los meses, pero debe tener la constancia del MERCOSUR. Elementos de seguridad, todos deben estar en el vehículo. Y por último, recuerden de tener grabados los cristales con la patente del vehículo y bueno, a tener un excelente viaje, vayan con mucha paciencia, las rutas de Brasil están excelentemente marcadas, así que les deseamos en Real Trip Travel muy feliz viaje por la ruta.